Si ya estamos en el área de la medicina, tenemos que pensar en estas sustancias como fármacos. Eso es lo primero. Pero segundo, cuando hablamos de canabinoides, no estamos hablando de un fármaco. Estamos hablando de muchos fármacos diferentes que a veces se usan por separado o a veces en conjunto en este famoso efecto séquito. No podemos hablar del efecto de los canabinoides en dolor o el efecto de los canabinoides en cuidados paliativos. Tenemos que hablar de cuál es el efecto de los diferentes canabinoides en un síntoma en particular, porque cada uno de esos canabinoides van a tener efectos diferentes y a veces hasta contradictorios. Esta frase me gusta mucho. Es difícil separar propaganda de estigma de ciencia. Obviamente los médicos tenemos que estar parados en este punto, en la ciencia de los canabinoides para las distintas indicaciones, pero eso implica que nos tenemos que salir de los dos lados. Ya hablaba del estigma, es decir, estas preconcepciones, estas fobias que nos dicen, no, estas sustancias son malas, ni siquiera las voy a pensar. Pero el otro lado, el lado de la propaganda, implican cosas como estas, que uno puede encontrar muchas veces en cualquier lado de internet o en folletos, que nos dicen básicamente que la marihuana medicinal, que el cannabis medicinal, sirven para todo y curan todo. Y ya saben que siempre que se haga referencia a esta diosa, la diosa Panacea, generalmente es una mentira. Hasta el momento todavía no se ha inventado, no se ha descubierto la sustancia que cure todo, y mucho menos, sin efectos adversos. Y entonces si pensamos ya en la pregunta de qué fármacos son estos, de qué fármacos estamos hablando, lo primero que habría que aclarar es que son sustancias químicas como todas estas, que ya las hemos escuchado en muchas ocasiones para otras clases. Prostaglandina E2, Tromboxano A2, diferentes leucotrienos, y que todas estas moléculas se parecen o vienen del ácido araquidónico, que son eicosanoides. Bueno, una cosa, la primera que tendríamos que pensar, es que cuando hablamos de canabinoides, estamos hablando de sustancias que ya hay en nuestro cuerpo. Desde que ustedes nacieron, ya tenían canabinoides en su cuerpo, en su cerebro, y los dos principales son estos, los canabinoides que están dentro de nosotros, los endocanabinoides, el principal, el más famoso, anandamida, pero también 2-AG. Y si ven la forma, a propósito, escogí estas imágenes, pues se parece muchísimo a la del ácido araquidónico. Entonces, los canabinoides endógenos son eicosanoides y de hecho derivan también del ácido araquidónico. Es una buena forma de empezar a separarnos del estigma. No son moléculas extrañas, raras, muy diferentes a lo que encontramos en nuestro cuerpo todos los días. Son moléculas bien parecidas a las que sabemos que están ahí en todas nuestras membranas plasmáticas. Se parecen muchísimo. Los efectos también se entrecruzan. Seguramente algunos de ustedes, los que están todavía en el estigma, siguen pensando, ay, puede ser que la molécula sea muy parecida, pero no importa. Yo nunca en la vida voy a usar un canabinoide, porque eso es pecado y es malo y es peligroso. Pues les tengo malas noticias. Llevan años utilizando canabinoides. Todos han ocupado alguna vez el paracetamol. No hay médico que no haya prescrito alguna vez paracetamol. Hasta nos hacen memes en Facebook al respecto. Seguramente han escuchado que paracetamol tiene muchos metabolitos. Uno de los más famosos, NAPQI, que es lo que puede llevar a daño a hepatocelular en sobredosis. Pero resulta que además paracetamol se puede metabolizar de muchas formas diferentes. Antes, uno de los metabolitos, que es el P-aminofenol, se puede mezclar con el ácido araquidónico a través de esta enzima, que es una enzima importante en el mundo de los canabinoides, que es FAAH, la amidehidrolasa de ácidos grasos. Y esta enzima los mezcla y forma esta molécula que se llama AM404. Vean la formita. ¿A cuál creen que se parece? Anandamida. Entonces, uno de los metabolitos posibles de paracetamol se parece a la anandamida y se sabe en la actualidad que al menos hace dos cosas. La primera, compite con anandamida en una molécula que las une y permite que atraviese la barrera o la membrana plasmática y que también compite con anandamida para FAAH, que además de producir AM404, también es la enzima principal que degrada a los endocannabinoides. Si anandamida no puede entrar a la célula para destruirse, o si sí entra, pero está competida con AM404 para ser metabolizada por FAAH, entonces el resultado final es que este metabolito, AM404, hace que haya mucha más anandamida disponible dentro del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si tú le recetas paracetamol a alguien, estás haciendo que haya más anandamida circulando. Es decir, si has prescrito paracetamol, pues ya estás prescribiendo endocannabinoides, pero lo estás haciendo. Además, paracetamol, ya saben ustedes, esta cascada se la conocen de memoria, se han usado AINE, la han estudiado muchas veces. La membrana plasmática que tiene fosfolípidos, fosfolipasa 2 puede liberar ácido araquidónico, y el ácido araquidónico por COX-1 o por COX-2 se convierte vía la acción ciclooxigenasa en prostaglandina G2, y luego por acción de la peroxidasa en prostaglandina H2, y de ahí todas las diferentes prostaglandinas del cuerpo. Ya saben que los AINE y los inhibidores selectivos de la COX-2 bloquean COX-1 o bloquean COX-2 en diferente porcentaje, y por eso se producen menos prostaglandinas. Bueno, paracetamol bloquea la acción de peroxidasa de COX-2 en particular. ¿Y qué creen? La acción de peroxidasa de COX-2 también se utiliza para metabolizar anandamida y 2-AG. Si se bloquea la acción de peroxidasa de COX-2, se producen menos de los metabolitos de los endocannabinoides, y por lo tanto hay más endocannabinoides disponibles. Lo primero que tendría que decir de esta diapositiva es otro mecanismo distinto por el que el paracetamol incrementa la cantidad de endocannabinoides, pero hay otra cosa. Acabo de decir que COX-2, su acción peroxidasa, es necesaria o es uno de los caminos para destruir a los endocannabinoides. ¿Sólo paracetamol bloquea a COX-2? Pues obviamente no. También todos los AINE y todos los inhibidores selectivos de la COX-2 bloquean obviamente la acción peroxidasa de COX-2. Y aquí hay diferentes estudios, un chorro de evidencia, que básicamente lo que nos están diciendo es no sólo paracetamol, todos los AINE y todos los inhibidores selectivos de la COX-2 influencian el sistema endocannabinoide. Entonces, ¿qué tantos canabinoides han recetado? Espero que eso les ayude para moverse de estigma a ciencia. No es algo tan extraño pensar en utilizar estas moléculas. La siguiente pregunta es ¿cómo actúa? Siempre decimos, actúan dentro del sistema endocannabinoide. Y nos imaginamos que el sistema endocannabinoide es una serie de vías muy específicas, como el sistema opioide o como el sistema serotoninérgico, el sistema dopaminérgico. Y la verdad que esto no es tan cierto. El sistema endocannabinoide en realidad no está en lugares específicos del sistema nervioso central, sino que forma parte prácticamente de todo el sistema nervioso central. Y es básicamente un sistema de retroalimentación negativa. Imagínense por un segundo que ustedes son cualquier neurona postsináptica. Ahí están paraditos de forma completamente pasiva, esperando que la neurona presináptica libere algún neurotransmisor. Están aburridos y de repente de la nada libera glutamato o libera gaba o serotonina o norepinefrina. Ustedes reciben esa sustancia, activan sus receptores y ustedes hacen lo que sé que tengan que hacer. ¿Qué sucede si de repente la neurona presináptica enloquece y empieza a mandarles glutamato y glutamato y glutamato y gaba, 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 serotonina? ¿Qué forma tiene? De la forma en la que pensamos normalmente la sinapsis, esta neurona postsináptica de avisarla a la presináptica. Ya entendí. Bájale tantito a tus niveles de neurotransmisor. ¿Hay alguna forma en la que normalmente ocurren estos fenómenos de retroalimentación negativa? Efectivamente hay muchas formas, pero una de las principales es precisamente el sistema endocannabinoide. Prácticamente todas las neuronas postsinápticas tienen la capacidad de producir diferentes endocannabinoides, sobre todo anandamida y 2-AG, y estos viajan de forma retrógrada en la sinapsis y lo que hacen es precisamente avisarle a la neurona presináptica, ya estás produciendo demasiados neurotransmisores. La activación de los receptores presinápticos de cannabinoides lo que hacen es disminuir la liberación de cualquiera que sea el neurotransmisor que se está produciendo en exceso. Repito, básicamente es un sistema de retroalimentación negativa. ¿Qué efecto va a tener este sistema de retroalimentación negativa? Pues depende. ¿Cuál era el neurotransmisor que se estaba utilizando? Si es glutamato, pues va a haber menos glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Pero si es glicina o GABA, va a haber menos glicina o GABA, que son neurotransmisores inhibitorios. Por eso el efecto de los cannabinoides cuando se administran de forma global es bastante inespecífico. Incluye cosas que van en el camino de ansiolisis, somnolencia, que el paciente se tranquilice, o al otro lado completamente de estar más activo, de tener alucinaciones, de tener taquicardia, porque depende en qué lugar y en qué medida se está favoreciendo este fenómeno de retroalimentación negativa. Cuando digo este fenómeno de retroalimentación negativa, me estoy refiriendo sobre todo a este receptor de cannabinoides, que es el CB1. Sin embargo, además existe el CB2, cuyo mecanismo no se conoce también. Lo que se sabe es que los CB1 son los que están en el sistema nervioso central y hacen este fenómeno de retroalimentación negativa. Pero los CB2 parece que están distribuidos más bien en lugares que tienen que ver con la actividad del sistema inmune, del sistema inmunológico. Están expresados en células como microglía, diferentes otras formas de glía, pero sobre todo leucocitos en todo el cuerpo en general. Y parece que la activación de receptores CB2 tiene que ver con disminuir la inflamación. Generalmente se piensa que tiene, entre otros efectos, efectos antiinflamatorios. Y parece que tiene que ver con formas de comunicación y también retroalimentación, pero más que a nivel neurológico, a nivel inmunológico. Anandamida y 2-AG, los dos son agonistas de los receptores CB1, igual anandamida y 2-AG, más de los CB2. Pero el efecto clásico, el que más se conoce y por eso esta flecha está un poquito más grande que las demás, es que anandamida, sobre todo, es el agonista de elección para esta retroalimentación negativa y por lo tanto la actividad en los receptores CB1. Ya desde esta diapositiva podemos empezar a hacernos la pregunta ¿Y cuál es la relación con los canabinoides que están en las plantas? Los exocanabinoides o los fitocanabinoides, que son sobre todo THC y CBD. Sobre todo quiero que vean estas flechas y vean cómo THC se parece mucho a anandamida. Es sobre todo un agonista del receptor CB1, pero también del receptor CB2. Y el otro canabinoide famoso, CBD, canabidiola. Y vean cómo la relación con estos receptores en realidad no queda tan clara como quisiéramos. Entonces tenemos la anandamida y 2-AG como los endocanabinoides principales, pero ya empezamos a entrar a la idea de que hay canabinoides exógenos, sobre todo los que están en la planta, que hay muchos diferentes, pero los dos más conocidos son THC, tetrahidrocanabinol, y CBD, que es el canabidiol. Vamos a hablar un poquito más de THC, que ya dijimos que es un agonista, sobre todo de los receptores canabinoides, pero de canabidiol sí tenemos que hacernos ahorita la pregunta cuál puede ser su mecanismo de acción. Porque por un lado, se sabe que su interacción con los receptores canabinoides no es de un agonismo. En algunos estudios es un agonista inverso incluso, pero en casi todos es un modulador alostérico negativo. En otros, incluso más que decir esto, dicen que es un antagonista. Lo que estoy diciendo es, CBD, aunque es un canabinoide, en realidad no es un agonista de los receptores canabinoides conocidos, CB1 y CB2, y sin embargo ya se sabe que sí tienen muchos efectos fisiológicos importantes. Uno de los más relevantes o conocidos es que compite por anandamida y 2-AG, por la enzima que ya les había presentado, la amida hidrolasa de los ácidos grasos. Esta es la principal vía metabólica que destruye a los endocannabinoides, y parece que CBD compite por esta enzima. Por lo tanto, al igual que paracetamol o los inhibidores selectivos de la COX-2, incrementa la cantidad de anandamida, que a final de cuentas es un THC endógeno. Este es un mecanismo de acción, pero se conocen muchos otros. Les comparto sobre todo dos. La primera, parece que canabidiol es un agonista de los receptores vaniloides. Ustedes saben que estos receptores TRPB1 son los que utilizan nuestros nociceptores para percibir calor, para percibir las quemaduras en general, para percibir disminuciones en el pH, es decir, lesiones por ácido, y es el que se activa con la capsaicina, y por eso el chile generalmente nos hace sentir como si nos estuvieran quemando. Bueno, canabidiol también activa los receptores vaniloides, de la misma forma que la capsaicina, y desde hace muchos años sabemos que la capsaicina, activando estos receptores, puede depletar neurotransmisores, como la sustancia P, y ser, por lo tanto, analgésico. Parece que este es uno de los mecanismos de acción por el que canabidiol es analgésico, además de incrementar los endocannabinoides. Y el otro tiene que ver con interactuar con receptores nucleares. Estos receptores son receptores lentos, como los receptores a los glucocorticoides, que básicamente no tienen efectos inmediatos, sino tienen efectos nucleares, genetigénicos, que llevan a modificar la expresión de las proteínas que sintetiza esa célula en particular. Y básicamente, al igual que los glucocorticoides, CBD parece que favorece la aparición de citocinas antiinflamatorias y disminuye la de citocinas proinflamatorias. Aquí lo que estamos diciendo es, se sabe que CBD tiene efectos antiinflamatorios parecidos a los de los glucocorticoides, pero sin los efectos de los glucocorticoides. Ahora, cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de muchas plantas diferentes. Primero habría que decir que cannabis es el nombre como científico en latín, y que si queremos decirlo en español, lo que tendremos que decir es cáñamo. Cáñamo se refiere a todas estas plantas. Hay un subtipo especial de cáñamo que tiene mucho THC y que es psicoactivo, y al que la gente y todos nosotros le decimos marihuana. Pero es simplemente como un nombre, como un apodo a la planta que en realidad se llama cáñamo, en inglés hemp. En la actualidad se tiende a separar como si fueran dos palabras diferentes, y la tendencia en casi todo el mundo en la actualidad es decirle cáñamo a la planta que casi no tiene THC, y marihuana a la que tiene mucho THC. Dentro de los nombres científicos, las dos más conocidas es cannabis sativa y cannabis indica. Esta forma de clasificarlo, en la actualidad se le dice cultivar, o sea, se refiere a variaciones de las plantas con base al tipo de cultivo que es. Por muchos años así es como se le clasificaba, y se hacía mucho la diferenciación entre cannabis indica y cannabis sativa. Estas clasificaciones las hacían sobre todo las personas que utilizaban estas plantas con fines recreativos, y lo que decían es, ¿quieres fumar marihuana? ¿Para qué? Para estar tranquilo en casa, fuma indica. Pero si lo que quieres es irte a la fiesta y estar muy activo y ser el alma de todas las reuniones, fumas sativa. Incluso había formas de recordarlo, porque indica suena como in the couch, ¿no? Este es el couch. Entonces, para quedarte ahí en el sillón, pues in the couch, indica. Y la otra, para la fiesta. Otra forma de recordarlo es esta. Esta me ayuda mucho a recordarlo. Este gatito fumó sativa, y esta está in the couch, ¿no? Los dos efectos podemos tenerlos con marihuana. Depende de qué sustancias tenga. Cuando pensamos desde este punto de vista del cultivar, es decir, de las variedades, dependiendo del nombre científico de la planta, del tipo de planta, lo que se suponía es que las sativas tenían mucho más THC que CBD, y por eso activaban más y tenían más los efectos de fiesta. En cambio, que las indicas tenían mucho más CBD y THC, y por eso más bien tendían a la somnolencia, o tendían a tranquilizar, a disminuir la ansiedad. Sin embargo, pues durante muchísimos años, estas plantas han estado en control de personas que no son precisamente científicas. Y después de tantos cruces de plantas, en realidad no hay tanta diferencia. Vean, en la actualidad, cuando se analiza la cantidad de THC que tienen, sí es cierto que indica parece tener un poquito más THC, y sativa un poquito, perdón, sativa un poquito más, e indica un poquito menos, pero los porcentajes son bien parecidos, y las híbridas son idénticas. Las cantidades de CBD igual son muy parecidas. Parece que indica tiene un poquito más y sativa un poquito menos, pero eso en realidad no va a dar un efecto clínico diferente. Por eso en la actualidad, la tendencia es a no hacerle caso tanto al cultivar al tipo, dependiendo de planta o a la forma de las plantas, sino más bien a medir directamente cada planta en particular, qué tanto THC y qué tanto CBD tiene. Y a eso se le dice en la actualidad, sobre todo, quimobars, es decir, los diferentes tipos químicos que tiene la planta. Y generalmente se acepta que, no importa si es sativa o si es indica, va a haber algunas plantas de cáñamo que tienen más CBD y casi no tienen nada de THC. A esto la gente normalmente le dice hemp o cáñamo. Y la otra, que es a la que las personas le dicen marihuana, que es la que tiene mucho más THC que CBD. En la actualidad, cuando se utiliza ya cannabis de forma medicinal, cada vez más hay plantas que están dentro de este quimobar, que sería el quimobar que tiene relaciones uno a uno entre CBD y THC. Vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué esto es importante. Pero aquí con esta diapositiva querría yo dar un mensaje. Ustedes mandarían, por ejemplo, un AINE a un paciente si ustedes dieran una prescripción y el de la farmacia al azar decidiera qué tanto ibuprofeno o qué tanto naproxeno o qué tanto piroxicam le pone y que fuera como al azar. Ustedes ven, receto AINE, vaya a la farmacia y el de la farmacia va a decidir la dosis y va a decidir la sustancia. Obviamente no. Aquí un punto muy importante es que no podemos recetar marihuana o recetar cannabis en general. Porque si recetamos marihuana o cannabis, ¿quién sabe qué es lo que le van a dar al paciente en particular? Va a ser completamente diferente el efecto que tenga cáñamo con puro CBD al que tenga THC con casi nada de CBD. Y también es diferente este, aunque tenga la misma cantidad de THC, si está en una relación uno a uno con CBD. Ese punto es importante y no lo deben de olvidar. THC activa los receptores canabinoides sin duda y da todos los efectos clásicos de la marihuana, pero CBD no es un agonista de los canabinoides. Y una característica que tiene es que sí se une con ellos y funciona como un antagonista y por lo tanto va a bloquear algunos de los efectos de THC. Esto es increíblemente relevante porque se sabe que cuando menos cuando se usa con fines medicinales, generalmente poner fármacos que estén en relación uno a uno THC con CBD va a lograr lo que buscas médicamente, pero con menos efectos adversos. En cambio, si tú das puro THC, vas a tener los efectos que buscas, pero también muchos efectos adversos que no necesariamente van a ser agradables. Cuando hablo de efectos clásicos de los canabinoides, me refiero sobre todo a los efectos de THC y son los efectos que uno ve en las películas y que uno ve con sus amigos o que uno recuerda de la adolescencia. Euforia, relajación, somnolencia, los ojos rojos, el no poder separar del sillón, paranoia, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, la risa de Vivius and Butthead, ¿no? Percepción lenta del tiempo. Estos no son efectos de los canabinoides, son efectos de THC cuando no hay CBD. Quedamos que hay como tres tipos de quimobar en general, solo CBD. Solo CBD no va a dar ninguno de estos efectos. THC solito va a dar todos estos efectos y a la mayor parte de los pacientes de 85 años no les encanta sentirse así. Y las combinaciones uno a uno que van a hacer que tengamos algunos de estos efectos, pero en mucho menor cantidad y podemos aprovechar entonces los beneficios de THC. Esta frase siempre me ayuda mucho a recordar cuáles son los efectos de los canabinoides y cuál es el objetivo del sistema canabinoide. Relajarse, comer, dormir, olvidar y proteger el organismo. CBD no tiene esos efectos. CBD por sí solito, de hecho muchos dicen ni siquiera es psicoactivo, pero la verdad es que es psicoactivo, pero psicoactivo de una forma diferente. Las sensaciones más bien son como la que tienes al final de una clase de yoga. Si ustedes han tenido una clase de yoga alguna vez, al final te ponen en esta posición que es el asana de Savasana y es una de las sensaciones más agradables que pueden tener en su vida. Si no lo han hecho, vale la pena que vayan a una clase de yoga alguna vez y la sensación es muy agradable. Y esa es la sensación que generalmente se obtiene cuando tienen CBD solito, aliviado, calmado, relajado, sin dolor, cómodo, normal, mejor. Acuérdense que CBD no actúa con los receptores canabinoides, sino que bloquea o a FAH, la amida hidrolasa de ácidos grasos, o la proteína de unión a ácidos grasos que permite que los canabinoides entren a la célula y se destruyan. Por lo tanto, CBD va a ver que haya más anandamida en general. Entonces, los efectos de THC y CBD son diferentes y hay una combinación precisa que es la relación uno a uno que logra los beneficios de THC, pero bloqueando los efectos adversos con CBD. En la planta no solo hay THC y CBD, hay muchas otras sustancias que también son canabinoides y además hay toda una serie de sustancias que no son canabinoides y sin embargo están en la planta y tienen efectos. Yo no sé si ustedes sabían que el aroma a cítricos, acuérdense cuando ustedes están pelando una mandarina o una naranja o un limón, están cortando, ese aroma tiene que ver con una serie de sustancias que se llaman terpenos. Uno de ellos, el más famoso, es el D. limonene, también está disponible en la planta de cannabis y esta es una sustancia que tiene efectos antidepresivos. Hasta está demostrado. El aroma al limón tiene efecto antidepresivo y estas sustancias que se llaman terpenos también están en la planta y también tienen efecto. La combinación de THC, CBD, todos los canabinoides de la planta y además los efectos de los terpenos y otras sustancias dan un efecto en conjunto que generalmente en inglés se le ha dicho entourage. Efecto entourage y en español se traduce como efecto del séquito y eso explica muchas veces por qué los efectos de fumar la planta de marihuana completa son diferentes que cuando damos las sustancias directamente por separado o con análogos. Una cosa muy importante es que aunque hemos estado diciendo que hay THC y CBD en la planta, en realidad en las plantas no hay THC. Lo que hay es ácido de THC. Este no es psicoactivo. Tiene que calentarse para que se convierta y se descarboxilia y se convierta en THC y entonces sea activo. Entonces, si ustedes encuentran una planta de marihuana y la empiezan a masticar como si fuera tabaco, no les va a dar absolutamente ningún efecto. Para que haya efecto, las formas de administración en realidad son estas. La famosa es fumarlo. El problema de fumarlo es que al igual que con el tabaco, el fumarlo produce diferentes sustancias que son nocivas para la salud y que pueden producir incluso EPOC. Pueden causar bronquitis agudas, problemas respiratorios en general. La tendencia actual cuando se quiere por bien helada es más bien vaporizarlo, que logra lo mismo, la activación de las sustancias, la liberación de las sustancias, pero sin la producción de todos aquellos agentes nocivos de él fumar. Otra es producir brownies, pastelillos, pero para eso lo tienes que calentar, tienes que cocinarlo y por lo tanto se activa la sustancia. Pero la otra, una de las formas más frecuentes en la actualidad de utilizarla con fines medicinales es más bien con aceites, que ya se sabe qué proporción tienen de cada una de las sustancias y son preactivadas en el laboratorio. Es diferente la vía inhalada que la vía oral. Esto nunca se nos debe de olvidar. Uno de los peores errores que comete alguien que empiece a utilizar cannabis es, por ejemplo, ingerirlo por vía oral y cuando ve que a los 20, 30 minutos no ha tenido ningún efecto, se come más y se come más y no sabe que el inicio del efecto es hasta después de hora y media. Entonces, siempre que se consuma marihuana por vía oral, sea en aceite o sea en panecillos, es muy importante no readministrar la dosis hasta después del inicio del efecto. Cuando se administra por vía oral tiene fenómeno de primer paso que produce más cannabinoides dentro del cuerpo que duran más tiempo y por eso el pico del efecto es a las 3 horas pero dura hasta 5, 6 horas o a veces hasta 8, 12 horas. Esto por vía oral. Entonces, es cierto lo que dice la gente que si lo comes se tarda más pero además dura más y el efecto es más amplio por este metabolismo primer paso. Por vía inhalada si empieza a actuar pronto 3 a 10 minutos pero también dura menos tiempo de 2 a 4 horas y esto no se nos debe de olvidar. Y les decía en la diapositiva anterior la tendencia actual y lo lógico es así como sabemos que una tableta tiene 25 miligramos de indometasina o 500 miligramos de naproxeno es muy importante que sean aceites o sea la planta o sean tabletas siempre sepamos exactamente qué es lo que estamos administrando. Por ejemplo, esta mezcla de indica es un aceite que tiene sobre todo THC y casi nada de CBD. Esto va a tener efectos clásicos de cannabis completamente diferente a si tuviera el mismo porcentaje de CBD o si tuviera solamente CBD. Ahora, a lo largo de los años se han hecho ya diferentes formulaciones farmacéuticas que han pasado por estudios de fase 1, 2 y 3 y que se venden en diferentes países. Esto también tiene que ver con cannabinoides pero ya a grado farmacéutico. Los que se venden en todo el mundo son Epidiolex que tiene solamente CBD. Este ya lo conocen ustedes, la Nabilona porque se vendió en México durante mucho tiempo y de hecho sigue aprobada que es un análogo de THC y se parece mucho al Dronabinol que es igual a un análogo de THC solito. Estos dos dan los efectos clásicos de la marihuana y por lo tanto tienen muchos efectos adversos. Y el que les decían hace rato en las ponencias previas que es el famoso Sativex. Una forma de decirlo sin la marca es decir es Naviximols. Naviximols es básicamente una combinación en relación uno a uno entre THC y CBD. ¿Dónde acomodarían todos estos productos? Pues así. Este es el Epidiolex que es puro CBD. Este es Sesamet y el Marinol que tienen puro THC y la mezcla en relación uno a uno. Entonces dependiendo de lo que queramos buscar podemos ocupar cada uno de estos productos. CBD no va a dar ninguno de los efectos clásicos de THC entonces esta probablemente sería una gran primera alternativa pero cuando esto no es suficiente y si necesitamos THC tenemos dos opciones directamente los análogos de THC pero sabiendo que esto puede dar muchos efectos adversos o mucho mejor las combinaciones o las relaciones uno a uno. A lo largo de diferentes países y del tiempo se han aprobado estas cuatro marcas para diferentes indicaciones vean como los análogos de THC navilonidronabinol se han autorizado sobre todo para anorexia naos y vómitos sin duda y navilona pero solo en México como auxiliar en el manejo del dolor crónico naviximols más bien para dolor neuropático en general y dolor asociado a esclerosis múltiple como veíamos en la plática antes de la comida y cannabidiol solito el epidiolex está autorizado y es algo muy reciente para tratar ciertas formas refractarias de epilepsia infantil el tema es usarlo en cuidados paliativos pregunta ¿cuál de estas indicaciones está en cuidados paliativos? pues ninguna ya se acabó la clase gracias no es cierto cuando se estudia ya la planta no cada uno de estos medicamentos por separado pues si se ha visto que parece que hay ciertas indicaciones en las que los cannabinoides tienen un papel no hay duda que en epilepsias que en esclerosis múltiple tampoco hay duda que en nausea y vómitos sobre todo relacionada a quimioterapia y también en tratamiento del VIH para diferentes formas de dolor y en cuidados paliativos sin embargo muchos documentos como estos que crean las agencias regulatorias gubernamentales tienen varias cosas que es bien importante tener en mente la primera a la gente lo que le gusta es usar cannabinoides sobre todo para dolor sin embargo hay poca evidencia de su eficacia en dolor hay evidencia de que sirve para tratar dolor en esclerosis múltiple sin duda un poquito menos en dolor neuropático y un poquito menos todavía en dolor por cáncer pero no hay evidencia de verdad buena para decir que funciona en dolor nociceptivo crónico o en dolor musculoesquelético y tampoco hay evidencia de que podamos decir que su uso de forma crónica para toda la vida sea algo seguro y la otra cosa que nos recuerdan es que no son fármacos sin efectos adversos como todas las sustancias también hay efectos adversos y tiene contraindicaciones no se ocupa en el embarazo no se debe de ocupar en enfermedad cardiovascular las pocas muertes que ha habido medio relativamente relacionadas al uso de cannabinoides tienen que ver con infartos y con arritmias porque THC solito causa taquicardia y eso obviamente siempre puede ser del etéreo y tampoco en personas con problemas psiquiátricos porque puede desencadenar descontrol desde el punto de vista de dolor en dolor experimental hay evidencia de que el THC solito puede incrementar el dolor dejarlo igual o disminuir el dolor entonces en dolor experimental tampoco queda claro que THC es un buen analgésico y en dolor clínico lo que les decía hace ratito hay evidencia muy buena para dolor por esclerosis múltiple poquito en dolor neuropático y en dolor por cáncer y ya el mensaje principal que además estaba en este documento que les enseñé hace ratito pero lo repito acá en grande es cannabis medicinal y todos los productos derivados de cannabis no son fármacos de primera línea para absolutamente ninguna indicación pero para algunas indicaciones pueden ser fármacos adyuvantes importantes cuando los fármacos que sí son primera línea no fueron suficientes específicamente en cuidados paliativos les recomiendo mucho leer este estudio que está publicado por una de las ex alumnas de aquí de la clínica la doctora María Fernanda Arboleda y diferentes personas que trabajan allá en Canadá donde hacen mucho uso de cannabis medicinal tienen este documento donde nos recomiendan para qué cosas se puede utilizar los cannabinoides en cuidados paliativos pero repito dejan muy claro como en todos lados que no son nunca los medicamentos de elección son siempre segundas o terceras líneas los cannabinoides sirven para tratar náusea y vómito sobre todo cuando los productos son ricos en THC ya habíamos visto que dronavinol y nabilona son una de sus indicaciones claras en prácticamente todo el mundo ellos son análogos de THC también las plantas que tengan sobre todo THC van a ser buenas para controlar náusea y vómito si le iniciamos un producto rico en THC para controlar náusea y vómito y el paciente no lo tolera la siguiente alternativa sería combinarlo en una relación uno a uno con CBD para que tolere los efectos adversos también se han estudiado para dolor nunca los cannabinoides van a ser un fármaco que controle un dolor oncológico en una enfermedad terminal por sí solitos pero pueden ser adyuvantes en algunos estudios se muestra que sobre todo a dosis bajas y moderadas pueden disminuir el consumo de opioides en general disminuir sus efectos adversos y mejorar su eficacia pero por sí solitos nunca van a ser suficientes para controlar un dolor oncológico en un paciente con enfermedad terminal en cuidados paliativos los productos ricos en THC son efectivos como adyuvantes analgésicos pero la mayor parte de las veces sobre todo cuando están en dosis altas los pacientes no los van a tolerar es una de las razones por las que Nabilona en México en la actualidad ya no se vende porque los pacientes presentaban muchos efectos adversos porque es un producto que administra solamente THC sin su contraparte la principal recomendación entonces es más bien utilizar desde el principio la combinación uno a uno de THC-CBD si es medicamento tendría que ser Naviximols a fuerza o plantas que tengan un quimobar que relacione uno a uno CBD con THC o se puede intentar directo THC si el paciente no lo tolera pues pasarse la relación uno a uno otro síntoma otro síntoma en cuidados paliativos es como un estimulante del apetito todo el mundo sabe que fumar marihuana produce después los famosos monchis muchas ganas de comer esto se puede aprovechar en anorexia por sida por VIH por cáncer por ejemplo y funciona parece que funciona un poquito menos que el megestrol pero no tiene los efectos adversos del megestrol lo que da el apetito es otra vez THC entonces tienen que ser productos altos en THC si el paciente no lo tolera pues relacionarlo uno a uno con CBD también se utiliza para insomnio igual lo que da sueño es THC y para depresión y ansiedad en particular en cuidados paliativos parece que la administración sola de CBD solamente ha demostrado eficacia en ansiedad y para depresión más bien THC o la relación uno a uno muy probablemente para todas las indicaciones previas en un paciente que pensamos que pueda tener muchos efectos adversos por THC se podría hacer primero la prueba de administrar CBD solito y solo si no es suficientemente eficaz ya probar las combinaciones uno a uno con THC casi nunca uno se arriesga a utilizar THC solito en alguien con mucho riesgo de efectos adversos y ya para terminar les comparto esta tabla que es una de las que vienen también en este documento y que nos da como muchas recomendaciones para el uso de estas sustancias pero ya de una forma muy 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 práctica nos pone aquí la primera un paciente que es virgen a cannabis medicinal que es lo que nos recomiendan utilizar de entrada y lo pone en directo prueba una relación THC-CVD uno a uno aquello agregaría si el síntoma que tú quieres tratar mejora con CBD mejor prueba CBD solito primero pero si vas a utilizar THC porque necesitas eso para el síntoma en particular no lo utilices solito porque no van a tolerar los efectos adversos mejor la relación uno a uno ya saben ustedes que esto es naviximol luego aquí dice si estamos usando un producto oral que tiene una relación uno a uno cuál es la dosis inicial recomendada en un virgen opioides no opioides perdón en la cannabinoides ya mi cerebro automáticamente escucha virgen y dice opioides una relación uno a uno con dos miligramos de THC y dos miligramos de CBD para empezar se empieza en una dosis nocturna y se va subiendo la dosis nocturna solo si el efecto no dura todo el día pensamos en administrar una segunda dosis o una tercera dosis como pueden ver esto es bien práctico bien directo y por eso me parece muy útil si empiezas THC solo o CBD solo con qué dosis te recomiendan empezar si es CBD 5 miligramos si es THC 2 miligramos luego ¿qué usamos? un producto inhalado este el paciente si usas el producto inhalado tendrá que mantener la respiración no porque si mantienes la respiración absorbes las sustancias que no quieres absorber las sustancias que si quieres absorber se absorben muy rápidamente una cosa importante con la administración inhalada es que no des una segunda dosis hasta que hayan pasado 15 minutos si es vía oral hasta que pase hora y media otra recomendación es en general si un paciente refiere fatiga depresión cuando le diste un producto solamente basado en CBD sube de CBD a THC con CBD en relación 1 a 1 o baja la dosis de CBD si el paciente tiene palpitaciones el problema casi siempre es que le diste demasiado THC baja la dosis de THC o mezclan en una relación 1 a 1 con CBD si no lo habías hecho en general y eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos